Para Mauricio Barrios, saludos a los oficiales en el estado. Y suelen los ruidos. La gente de salud es de Chihuahua, pico. Chucha Rodríguez. Como fue criado en la sierra, cargaban Juan como hermano, que peleaban con cualquiera. Ni el gobierno americano, les entraban como quieran. Pero una noche perdida. Como gallo en un paneque, porque en el mismo murió, sin pelear con mucha gente. No más candeo en sino, le quitaron lo valiente. Era un muchacho muy joven. Su estatura era gracia, su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba, pero topó con dos hombres Que con esos no ganaban Ángeles, Banja y Don Simón, fueron los que lo mataron También Chuche les tiró, en rifles el embalador En su cuerpo recibe, los descargues bien pegados Señoras y señores, con muchísimo gusto, complaciendo los temas solicitados La gente que viene de Virginia, la gente que viene de Norte Carolina La gente que viene de Florida, la gente que viene de California La gente que viene de Houston, Texas Saludados muy especiales Para ya nos vemos, primeramente Dios, a partir del mes de marzo ¡Saya va al diablo!